Por lo tanto, tenemos que brindar, digamos, un gran eximilto a la más que yo la llamamos. Deben ser toda esa energía de nuestro país. Este fue el mundo de la música autóctona, pero no es todo lo que nos dio Bolivia. Estar presentes aquí como pueblo, como institucional, sin olvidar todas las tradiciones. Y también, justamente, no abandonar nuestro espacio, nuestro territorio, nuestra tradición y nuestra identidad. Porque si no, si caen en el obvio, también vamos a empobrecer.